Chicos, hoy les traigo un reto complicado y sé que ustedes no lo van a lograr a la primera ¿Qué? ¿Estás retándome? El reto consiste en que dejen su like con la lengua, mira ¡Cochino! Pero lo logré ¿Lo logró, señor? Bueno, voy a desinfectar esto ¡Qué asco! ¿Por qué pasa que desinfectar todo? ¿Qué demonios fue eso? Me entera, chicos, ese reto no lo hagan, no lo hagan, es asqueroso, en serio El reto consiste en que dejen su like con el codo ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, no! Miren, creo que le... ¡Ah! Es el alcohol, pensé que la había roto, entonces... Perdón ¡Ajá, se mamó! Miren, chicos, yo le di dislike, pero vean que lo voy a lograr ¡Listo! Miren, like, así que yo soy un gánster ¡Claro que sí! Así que, chicos, si ustedes logran hacer este reto a la primera, son unos cracks y comenten Ramirín, la logré Bueno, lo logré, la logré... Bueno, chicos, en esta ocasión les traigo un reto, chicos, que hice con subs, con seguidores ¡Adivina el arma por el sonido! ¡Eso no me lo esperaba! Pues, chicos, este video, en serio, que salió bien gracioso, la verdad Y muchos de mis seguidores son unos gánsters ¡Claro que sí! Bueno, chicos, si quieren más retos como este O también puede ser, adivina la pared que no tiene mina ¡Nieee! Bueno, no sé, no sé, no sé qué estoy diciendo, pero... Si quieren más retos, dejen su like y también comenten qué retos más quieren para que traigamos para el siguiente video Bueno, chicos, antes de dejarles con esta parte, no olviden seguirme en Instagram y en Twitch, chicos En Twitch, Ramirín ya volvió a Twitch, si quieres jugar conmigo, ve a seguirme a Twitch Y también quiero decirles que ya se viene un PvP épico con un YouTuber Así que, chicos, ya saben, si quieren ver ese PvP Quiero mínimo... 9000 likes 9000 likes, chicos Y les traigo ese PvP ¡Ah! ¡Ah, vale! Chicos, ahora sí, les dejo con esta partida ¡Tudukata, mano! ¡Nieee! ¡Mucho feo, ¿qué? Ya bueno, chicos, estamos aquí en pique Ahora, bueno, a buscar armas, chicos Vamos a buscar armas, ya A ver, vamos, creo que somos más de... Uf, creo que 20, 20, 20, 20, 20, 20 vivos Ya vamos Aquí nos vamos a reunir, chicos Aquí, aquí Si me escuchan ahí Uf, ya, qué veloz Tienen que adivinar, tienen que adivinar Un minuto para llegar aquí con armas Tienen que llegar Cuidado Aquí dejen todas las armas A ver, a ver, les voy a... Desmutear Aquí dejen todas las armas Aquí, aquí, esa Aquí donde estoy dejando ahí Esa Ya vamos a buscar más armas, chicos Aquí encontré una armita Esto me la llevo Vamos a... Uf, ya encontré otra arma Ya Ahora, ahora esto lo botamos aquí A ver, ¿qué armas nos faltan? Uy, faltan, faltan bastantes Vamos, 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 vamos Vámonos, perras Vamos A ver, ¿qué armas nos faltan aquí? Ya boté esto, ya boté esto A ver Aquí hay la plasma Uy, a ver, aquí está la plasma La PSS La parrafa La UG Creo que estamos todos ya A ver, ¿qué más falta? A ver Falta la M1014 Ah, no, ya, ya, ya M1014 12 segundos después Todos en una fila Vamos todos detrás De este, de este, de este El de que está con sombrero De... De ch... Pal de ch... Mentira ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ah, caray! ¡Soy yo! Vamos, ahora sí Ya, listo Ya voy a disparar Adivinen ¿Cuál es? ¿Cuál es? La Thompson La Thompson ¿Seguro? Sí, a mí me toca adivinar La Thompson ¿Seguro? Sí, sí Te doy una oportunidad más ¿Seguro que es la Thompson? Seguro, seguro Pase, pase Aquí, aquí, aquí Ven, aquí, ven, aquí, ven El que aprueba aquí Aquí hagan una fila Sí, yo Ya, ya ¿Cuál es? De la M... La M1873 La recortada ¿Seguro? Sí Hola Ya, anda aquí Ven, 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 ven Haz adivinado Ya, ya, ya Medio que sabes Haz estudiar bien Este muchacho Me llena de orgullo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya Estoy agarrando señal, carnal Listo, vamos No, no, no responde Vamos, el siguiente Vamos, atentos ¿Cuál es? ¿Cuál es? La WFP No, muerto No, mentira, pasa Mentiras Se mamó Vamos, vamos, vamos Ya, ya Estos saben todo Saben todo Saben todo Ya, uno se los voy a Este Nadie va a adivinar esta Ya, vamos por el tercero Digo cuarto o quinto No me acuerdo Ay, no Eso sí van a adivinar ¿Cuál es? La M60 ¿Qué? 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 M60 Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No te muevas ¡Muerto! ¡Tilín! Eso tuvo que doler El siguiente A ver, es que eres una chica A ver, es una chica Oh, yeah Vamos Ya, vamos, vamos, vamos ¿Listos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hable La M.A.C.E.S.T. Ya, dale, dale Vamos por el siguiente ¿Qué arma es esta? Adivina ¿Quién es? S.K.S. Pasas, pasas Pasas, creen Pasas Dale, dale ¿Qué arma es este? ¿Qué arma es? ¿Cuál? Muerto ¿Cuál es? La Cloth La Cloth ¿Qué? La nueva arma ¿Cuál? ¿Cuál? Di nombre Ya, matalo No, adivina Matalo No hay nueva arma No es Cloth Es Core Claro que sí Y el siguiente A ver, vamos, vamos Este arma no utilicé Este arma no utilicé Este arma no utilicé Bueno, utilicé por si acaso, chicos Utilicé ¿Cuál es? ¿Adivina? Uno Dos Dos Tres Tres Era la M60 Hasta la vista Vamos, es que no se veía Ya, vamos Está ¿Cuál es esa? La UMP ¿Qué pasa, Psilín? Es MP5 Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Vamos, está la chica ¿Qué arma es? La M188 ¿Qué? ¿Qué? Ya No, M, M Has dicho M Siento A ver, repete Te doy otra oportunidad No era este M188 No se llama Traspasaparedes ¿Qué arma es? La BSS Ya, ya Es esa Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esta Para el siguiente ¿Cuál es esa? Rápido, rápido No, no dice nada Estoy agarrando señal, carnal ¿Qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? 1, 2, 3 No, lo bate a los dos Perdón Se me ha sobrepasado No me parece que este chico sea muy listo Ya, esta última Ya, esta última ¿Qué arma es? El de aquí, el de que está con las aletas Es car No es esa, es car Es la car Algo anda mal ¿Acaso no lo viste venir? Vamos, vamos, vamos Venga Ya vamos, vamos Miren Ah, ya ha muerto No puede ser Se murió Bueno chicos Como vieron Estos cracks Si adivinaron Saben bien de las armas La verdad yo algunas armas no sabía ¿Este es tu ídolo? Bueno chicos Si quieren más videos como estos Participando con subs Con seguidores Pues ya saben chicos Revienten ese botón de likes Y comenten Quiero más videos Como este Ramirín, el crack Nie Hola chicos Ahora si me despido Nos vemos en un siguiente video O en otro reto de Free Fire Chao Chau Chau